A 0.1 millas, gire a la derecha en el millares y después coger el camino de incorporación adelante a la derecha. A 0.1 millas, gire a la derecha en el millares y después coger el camino de incorporación adelante. A 0.2 millas, gire a la derecha en el millares y después coger el camino de incorporación adelante. Continúa después de este semáforo y, en el siguiente, mantente a la izquierda. Tome el carril de incorporación, a la izquierda, hacia el 278 S. Tome el carril de la izquierda. Muy bien. Bueno, yo creo que sí. El milla. Ok. Ya no salimos de la vantura, pero... Ya no salimos de la vantura. Ya no salimos de la vantura. Ahora se lo compro por el avión. A 0.1 millares. En 3.4 millas, contacte a la derecha por Osco Bridge. Conduzca 4 millas por el NIDO 178 Oeste. A 0.1 millares de parte de atrás del Senado, S. Cuando llegó para ver un par de videos